compadre, no se va a zampar, yo me voy a zampar el ultimo denme uno zampo, zampo, no, yo se lo voy a zampar no, abre la trompa yo me lo voy a zampar compadre, abre la trompeta ay, que lindo de mierda compadre usted ya pues hombre, saco ay, me toca el suyo no, toca el mío mírenme bien, como va a ser por pojita no, hombre compadre, se lo está desperdiciando más que yo yo lo he comprado el trago que usted lo está desperdiciando saco, yo lo he comprado un gran botellazo un botellazo ¿qué es tu compadre? ¿qué es la canción? bueno, usted es que está peleando ay, pues, dime este colpo no, es que yo no le estoy dando el colpo dime lo, dime usted es metilla usted es metilla usted es metilla mire, tu mamá ya viene amolada mire, viene enferma mire, y usted como que se va a hacer tu mamá ya anda peleando compadre, compadre y usted es que viene a dejar de meterse papá, te lo toco compadre es que no, mire, este colpo me lo voy a llevar yo para casa porque si no, ustedes volarse la cabeza quieren, ¿verdad? ah, pues yo no se vaya a estar porque pichita mujer yo no voy a ir abra la trompita compadre si no, vamos la mantillita mejor vamos abra la trompita yo no se vaya, eh aquí no queda con el compadre bueno, no, este colpo me no se lo puede dar ni uno ni a los dos porque peligroso se vuelan en la cabeza nadie le da esta invitación y ahí se vuelan la cabeza así con las manos nosotros, uno más bromeado ahí estamos abra la quijadita lo voy a cantar hay que oírlo, compadre hagámoslo mejor mejor vamos comprobote vamos mire 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 mamá 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 y usted ya viene con esa gran bulla ay y mi mamá y vos lo viene otra vez qué barbaridad mi mamá está acostada no, mira que está enferma ahí está tirada en la cama y usted no se compone de esa su borrachera que le agarra a andar gritando yo no sé yo comida quiero comida, mire ya le voy a servir yo porque mi mamá está enferma ella tiene grandes dolores de cabeza y calentura ni hacer las tortillas entonces deje de estar molestando oiga de comida cómo van a ir a ella no le estoy diciendo que está enferma no entiende yo hambre traigo y a mí que me importa demasiado con usted mire no deje así su borrachera qué pasa es que yo yo comida quiero y ya viene usted con las cosas de nuevo no hombre demasiado y mire me la bola la mudada que yo tenía ay yo ni tiempo de lavar mudada que yo gran dolor de cabeza tengo deje de estarse tomando eso que no sea no hombre mire hasta me desperdició el trago no no este no hombre yo no sé ni quién le da pista a usted para que me tome y me la bola mudada y a cuáles carreras para ir a qué van a ver allá abajo entonces así cochino váyase porque mi mamá no va a estar lavando usted no entiende la mudada de ahí que tenía ay no ya le dije que no se esté tomando esto seña ay déjelo mamá déjelo este no se compone a mí está ganando dejan para un par de escobazos me da para que aprientan mire ay déjelo mejor este no se compone voy a acostarse ahí déjelo mire este es por gusto ahí se va a morir el alcohol el guaro lo va a matar matilla matilla ¿qué haces usted aquí? ¿qué está haciendo usted aquí tiraron el suelo ay levántese ¿qué haces ahí pues? todavía tengo un traviso usted ya está tomando ya esa babosada por eso mire mi tía está toda enferma porque usted la tiene toda enferma mire cómo está ay por eso ella solo enferma pasa porque solo aconsejándolo pasa que ya no tome y usted en eso hagan triste vida que tiene usted cree que es vida esa que tiene ay haga caso mi tía si a él bien le evita mire cómo está ahí todo bolo me levantes y escúchame lo que estoy diciendo ¿cree que es bueno que usted cómo está tomando ay mire le voy a decir algo pregúntele pregúntele la historia que tiene él por estar así como usted y andar así como usted vamos a ver cómo la va a reaccionar usted o cómo quiere acabar usted vaya a preguntarle oiga pues levante vaya a preguntarle como fue la historia de él por andar así como usted mire pregúntele a ver lo que le va a decir y mire aquí tiene el camino que está arba se ve buena hoy buena buena usted es don don Chello hacia adelante por aquí ve que me mandaron ah sí ¿me mandaste por aquí mire? sí hombre no no ahorita yo de salida voy hombre ya tengo cerrado pero mire que venía ahí sí en vez de salida va sí ya deja eso pues el vicio más desgraciado que has agarrado si mire pues que no me gusta de andar de andar tomando hombre no te trae nada bueno imagínate cómo andas ahí con tu ropa todo sucio mira fíjate que los vicios y pues fíjate que los vicios nunca traen nada bueno va que no pues si mira cómo te has tirado a la desgracia andas todo sucio en vez de andar limpito bien arregladito y aprovechar tu dinerito tu juventud porque vos tampoco estás viejo no seguro mira pues yo te digo yo te digo por experiencia viejo porque la verdad las cosas es de que mira por andar en ese vicio desgraciado perdí muchas cosas así te lo voy a decir a veces uno mira pierde hasta la mujer pierde los hijos por andar uno con estos vicios y esto no te trae nada bueno si va esta es la manera de componerte hombre vaya este este yo eso es lo que te puedo decir nomás va a estar bueno porque un consejo a tiempo te va a servir pues ¿por qué crees que yo estoy hasta aquí entonces yo me voy y estoy aquí porque los consejos lo hacen llegar uno viejo está bien está bien hijo hijo ya estuvo la comida no voy a ir a comer bueno mamá ¿qué hora vine? ya hace rato estás dormidito ah hijo si ya tenés más de una hora de haber venido si pero fui que yo andaba bien bolo así me quedé dormido no me acuerdo pero fui que lo que sí me acuerdo que fui allá donde don Chello y él me dijo de que me estuvo aconsejando después de que por andar tomando él perdió su familia perdió todo hasta sin trabajo estaba si es que esos vicios yo por eso te aconsejo a vos que esos vicios no están buenos mira porque esos vicios a los fracasos llevan a las personas si pero este yo voy a ir a buscar trabajo ah de veras si voy a ir a buscar trabajo allá de don Juan voy a ir a buscar trabajo porque miras está todo sequito porque no comer nada mire yo yo le prometo que aquí por allá no me voy a tomar ni una gotita de guaro ya va a ver voy a ir a buscar trabajito si porque miras hasta todo curcucho te estás haciendo de tanto aguantar poca gracias de monceto gracia a ver oye que pasó como estamos todos los horas que pasó hoy que haces por ahí señor leña mañana ahorita no hombre ese ya me lo eché pero si te referías al trago pues yo fíjate que ya no tomo ya no le hago eso no creo no hombre mira ve ya no tomo debía de dejar eso porque fíjate que eso es malo no hombre fíjate mira yo de ahí arremelada esta camisita voy por ahí ya no tomo compadre abro la trompita no mira ve deja de tomar mejor este yo me voy yendo deja el vicio eso porque ese vicio te destruye todo hasta la familia y te malgasta el dinero y todo eso hasta gente que es mejor que lo deje no se vaya me va a despreciar compadre no anda un cigarrillo por ahí no ando nada nada no pero este deja de tomar ahí ya compadre y mejor este compadre ahí lo invito en una sopa o algo y eso que dejó usted pues si yo voy a ir al señor aquel donde don Chello y él me dio el consejo pues hay que dejar de tomar porque todo está destruyendo hasta la familia pues si el juego pero ya no hay gente que yo me voy yendo y deje de tomar porque eso es malo se va a perder todo ahí se va a tomar de un día vamos a comprar desviado